Hola Brownies and Pegasisters, hola Vamos a nombrar hoy El ganador de la competencia de dibujo Quedamos aquí, ustedes se van a dibujar Este Una persona que es de la serie En nuestra amistad que estamos, que estoy haciendo Bueno Skye, porque yo soy Lyra Y yo Bombon Y juntos somos Las chicas super poderosas, no, ok no Bueno el punto es que le vamos a nombrar Los ganadores Pero antes Primero vamos a ver los dibujos que hicieron Aquí viene Bueno, este dibujo le pertenece a Diamond Blue Y aquí podemos ver a Ciari, diciendo Eddie Y aquí a Candy Que le hicieron nuestra amistad Skye Seri Music Este dibujo lo hizo Diamond Blue Y quiero decir que me encantó muchísimo Este lo hizo Paula Miranda Aquí es donde está Ciari Dibujos disfrazadas de Ladybug Y Candy disfrazadas de Kenma Tengo que sentir que es muy bonito Y aquí tenemos un dibujo de Ciari Hecho por Princess Nyamori De Cadenza Crystal Imperial Y si le quedó muy bonito Si Estos son los dibujos a mano Este dibujo es digital De Benjamin, de Yenepa y mi amiga Bueno, todos son mis amigas de aquí Aquí están Ciari y Candy Y le quedó muy bonito Si Este es de Shibi Ankira Vamos a tener mis amigas también Aquí es donde está Candy Arely Que está muy bonita En un, como Un anochecer, no sé Pero sí, está muy bonito Este me lo hizo mi amiga Belén González Y tengo que admitir también que me gustó mucho Es muy bonito Le hizo en Humana A Ciari Te mando un saludo Y este me lo hizo mi prima ¿Dónde está Ciari? Candy 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 Arely Y Eddie Wood Y también este digital Si se pueden dar cuenta Es muy bonito Todo muy bonito Como se habían dado cuenta Todos los dibujos fueron muy hermosos Si Aunque es lamentablemente Solo tenemos que elegir un ganador Aunque habrá tres puestos De hecho va a ser muy difícil escoger Ya que todos son muy lindos Y sé que todos los hicieron a mano La mayoría fue a mano Solo tres fueron abijita Que fue el de Harley Queen Y Shibi Ankira Y Pink Amiru Yenobai Y los demás fueron a mano Aunque todos fueran a mano Pero ya me van a entender después Si Pero ya se están dando cuenta Que Ciari no está Ya saben que ya les iba a presentar Pero tuvo algunas dificultades al venir aquí Así que ya nos dejó el puesto Amilla Bombón Así que Nos dejó el nombre de los De los ganadores Aquí vienen los ganadores En tercer lugar En tercer lugar está No saben que Por buena onda Vamos a poner cuatro puestos Si Saben porque Porque hay muchos dibujos chidos Y podemos poner cuatro puestos Si Muy bien En cuarto lugar está Harley Queen Felicidades Harley Queen Que eres en cuarto lugar Si Y tu regalo será Para tener Tenerte como amiga Que no No Ah bueno Perdón Tu regalo será Un dibujo Hecho por Sky Sky Seary Music Y un saludo por Sky Seary Music Sky Tu turno No solo un saludo Por Sky Sino que también Por Candy Hola Muchas felicidades Y también Un gran saludo Y no tengo el Que se me hizo tarde Meh Felicidades prima Le ganaste el cuarto lugar ¿Sabes por qué? Porque me gustó tu dibujo Además Pusiste a Eddie Y nadie puso A Eddie En ninguno de los dibujos Si te das cuenta Así que Tú eres el primer Tú eres la primera en poner tu dibujo A Eddie Felicidades Saludos Saludos Número Esposa Adiós Y en tercer lugar Está Princess Mi Amor y Cadence Acuesto de Imperium Muchas felicidades Princess Cadence Muchas felicidades Y tu premio es Un saludo Por SkyCity Music Y Eddie Y Un dibujo también Por 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 SkyCity Music Que te lo darán en otro video Y felicidades Ahí viene Me Hola Felicidades Princess Número y Cadence A ti Un gran saludo SkyCity Music No toca Felicidades Y Gracias por participar Y Saludos Oh My God No trae lentes Oye No trae lentes ese men Se me olvidaron ¿Te gusto? Oye ¿Qué? No Se me olvidaron mis lentes Y Tres Muy bien Y en segundo lugar Esta Esta Tres Pinkamena de Arepa Y Y Muchas felicidades Muchas felicidades Pinkamena de Arepa Te ganas el segundo lugar Y tu recompensa Tu premio Como tú le llames Será este Que tu dibujo pareciera en miniatura Bueno, todos los dibujos también Pero el tuyo va a estar en un capítulo muy especial Me Y vas a tener un saludo De todos los personajes principales de la serie Que son los cuatro amigos chidos Así bien chidos Que pasen nuestros amigos chidos Y Ah, y también un dibujo de Un dibujo de creación y música Pero Te va a hacer un especial para ti Especial a tu ok Un tributo a tu ok Así bien chido Que pasen nuestros amigos chidos Otra vez yo Cállate Palabras Felicidades Que me viene para ganarte En lugar de Segundo lugar Saludos Felicidades amiga Te lo ganabas Porque tu dibujo te quedó muy chido Y muy hermoso Me gustó mucho Una cosa Yo no estoy tan chisona Pero te quedó bonito Eso sí Está muy bonito Felicidades Saludos Saludos Me quedó muy bonito Palabras sabias De Nuestros amigos Gaviense de aquí Y Amigos El primer lugar Se lo lleva Tambores Por favor Diamond Blue Oye Muchas felicidades La verdad Me gustó mucho tu dibujo Porque Bueno No sé Bueno Sí está muy chido ¿Sabes por qué me gustó Tu dibujo? Porque Dice Pues sí me gustó Está bien chido Y gracias Bueno Felicidades Te ganaste el primer puesto Y tu premio Será un saludo De todos también Y te van a cantar Algo muy especial No es cierto Bueno No te van a cantar nada Pero Te van a decir Felicidades Felicidades Y chido Te van a mandar un saludo Y vamos a poner tu Te dibujo en una miniatura Bien chido Y así bien chida De algún video De nuestra amistad Que subamos Sí Y Tu Tu otro premio Será Un dibujo Es 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 Por SkyCity Music Así Todo bien chido Y También Saludos A ver Que Tu canal Te van a Recomendación De canal Y tributo A tu Así Bien chido Ay me caigo Ajá Que pase Ahora Ve No pues Quiero decirte Que feliz Muchas felicidades Que me gustó Mucho Me encantó Mucho Tu dibujo Porque Pues Es todo Lo obvio Dejas de mirarme así Bueno Felicidades Ok Pero ¿Por qué Tienes que decir Si Bueno Bueno Ya Felicidades Muchas felicidades Porque Pues SkyCity Music Es mi mejor amiga Y pues Gracias por ponernos A las dos contas Y con mi mirada De De la caca No es cierto Bueno La verdad Si Vuelve esa caca Felicidades Amiga Te lo ganaste Sí Palabras Palabras Sabias De Nuestros amigos Sí Muchas gracias Por haber Participado Y Los demás Suerte Para la próxima Aunque Sus dibujos Los vamos a poner En En un miniatura También Muchas felicidades Muchas felicidades Oye ¿Qué haces ahí? No lo sé Ni encuentro La salida Sí Bueno El punto Es que Muchas felicidades A todos Y los ganadores Y el primer lugar Diamond Blue Felicidades Y Pues Espero que ya Hasta la próxima Nos vemos en el próximo capítulo De no seguir Dando nuestra amistad Porque estoy en pie Bye 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 늦 их ¡Gracias!